hola chicos un problema el 25 de mínimo común múltiplo y máximo común divisor esto ya es una ayuda el hecho de que te digamos de qué se trata puesto que ahora ya sólo tendrás que echar a cara o cruz si es mínimo o si es un máximo pero bueno razonar el problema no es utilizar la moneda así que vamos a razonarlo de una forma más de razonable primero leer el problema que dice david tiene 24 dulces 24 caramelos para repartir y fernando 18 como son muy buenos amigos dice si desean regalar los dulces a sus respectivos familiares de modo que sea la misma cantidad para que no digan que tú eres más generoso que yo que tú has dado ocho caramelos y yo dado cuatro no no regalaremos la misma cantidad y eso sí la mayor posible no vamos a ser tacaños vamos a darlos los más que podamos cuántos dulces repartirán a cada persona y a cuantos familiares regalará dulces cada uno de ellos bueno fíjate en este tipo de problemas tenemos que buscar o múltiplos o divisores de quién de las dos cantidades buscar múltiplos sería múltiplo de 24 pues el 24 ya es 1 24 por 2 48 oiga oiga cómo vamos a repartir 48 caramelos y sólo tenemos 24 bueno pues por ahí ya nos dicen que de múltiplos nada y si no es de múltiplos mínimo común múltiplos tendrá que ser de máximo común divisor vamos a seguir razonando será el número de caramelos será un divisor es decir una parte más pequeña contenida varias veces en el total de caramelos de cada uno será un divisor de 24 que se dio el 8 el 3 el 6 que son divisores sí lo mismo tendrán que ser divisores de 18 y ahora dice que desean regalar los dulces a su respectivo de modo que sea la misma cantidad es decir misma cantidad significa una cantidad común la misma una cantidad común vaya ya salió otra palabrita la c de común sabemos que son divisores y sabemos que son comunes igual para los dos sólo nos queda que salga la palabra máximo si este profesor fuera muy bueno el que ha hecho el problema nos habría metido en la palabra máximo pero no ha querido nos la disfrazado un poquito para que discurremos algo pero fíjate que te dice dice que sea la misma cantidad y la mayor posible que es la mayor de una cosa la máxima pues ya tenemos chicos este es un problema de máximo común divisor y para hacer el máximo común divisor sabemos que se cogen las cantidades de las que hay que buscar ese máximo común divisor que son 24 y 18 se las descompone en factores primos y tendremos entre 2 a 2 entre 2 a 6 entre 2 a 3 entre 3 a 1 el 18 será entre 2 a 9 entre 3 a 3 entre 3 a 1 por lo tanto esta cantidad es 24 es 2 al cubo por 3 2 al cubo por 3 coma y la otra cantidad 18 es 2 por 3 al cuadrado 2 por 3 al cuadrado y ya tenemos aquí los dos escaparales y ahora nos dicen que para coger el divisor es decir pequeño algo contenido en los dos y si es pequeño cogeremos cogeremos sólo los comunes menos mal que aquí son comunes los dos el 2 está aquí y está aquí es común el 3 está aquí y está aquí es común así que cogeremos para hacer el máximo común divisor cogeremos el 2 y el 3 ¿con qué gorrito? o diga que estamos con divisores y estamos con los pequeños entonces con el menor exponente porque estamos cogiendo los pequeños si fuera para el mínimo común múltiplo múltiplo que estas palabras son un poco traidoras porque empiezan diciéndote mínimo y luego acaban diciéndote múltiplo y máximo común divisor lo mismo máximo y luego te dicen divisor que esta es una de las dificultades que cierran estos problemas que tienen un enunciado unos títulos paradójicos y en esta paradoja sucumben muchos caen muchos estudiantes muy bien entonces si hay que cogerlo con el mínimo exponente el 2 aquí tiene al cubo y aquí a la 1 pues chico a la 1 y ya estás bien y el 3 tiene aquí a la 1 y aquí a la 2 pues el mínimo es el 3 así que te quedas con 2 a la 1 que se queda invisible por 3 a la 1 que te quedas invisible y eso es el 6 así que el 6 es el máximo común divisor de estas dos cantidades de 18 y 24 y será el número de caramelos que repartan a sus familiares vendrá David encontrará un familiar suyo meterá paquetitos de 6 y dirá toma que es mi cumpleaños Tomás 6 caramelos o que bien a otro familiar suyo otros 6 caramelos a otros 6 a otros 6 y por otro lado Fernando encontrará a sus familiares y les dirá toma y también les da 6 caramelos ahora bien ahora bien la segunda pregunta dice a cuántos familiares regalará dulces cada uno de ellos o lo que es lo mismo cuántas bolsitas habrá podido hacer cada uno bueno pues está claro si David tenía 24 caramelos y hace bolsitas de 6 pues es que hace 4 bolsitas o 4 una para cada familiar para 4 familiares así que tenemos David David da a 4 familiares y Fernando que sólo tenía 18 pero hace bolsitas también de 6 caramelos pues habrá dado a 3 familiares Fernando da a 3 familiares bueno bueno chicos vamos entrando en esto de máximo y mínimo eh que tiene su dificultad hasta luego ¡Vamos!